Hola amigos de Audiofile, en este video vamos a hablar sobre el mejor reproductor 2018 ganador del premio EISA, europeo. ¿De qué equipo estamos hablando? ¿De qué reproductor? Del Pioneer XDP-02U. ¿Quieres saber más sobre este equipo? No te despegues, el video a continuación. Audiofile. Ya tenemos aquí en Audiofile, de repente un par de meses, este reproductor que está lleno de buenas características y vamos a conversar en este video rápidamente sobre qué es lo que ofrece este Pioneer XDP-02U. Vamos a ver inmediatamente que es un equipo que puede alcanzar fácilmente en la palma de nuestra mano. Esto es imprescindible hoy para quien quiere viajar, transportarse, caminar y llevar su música a cualquier lugar. Por lo tanto es fácil manejo y se puede transportar fácilmente en el bolsillo o donde nosotros querramos. A la vez tiene una pantalla táctil, por lo tanto va a ser muy fácil su funcionamiento y tiene una pantalla color que se hace bastante, bastante cómodo a la hora de poder usarlo en, a la hora de poder reproducir nuestra música. Otra de las características importantes que tiene este dispositivo es de que tiene una construcción que nos ha sorprendido, realmente se ve sólido, se ve durable y es algo que debemos rescatar. Rápidamente podemos ver en el equipo, en la parte lateral tiene algunos botones que es para poder pausar la música, darle play, manejar la música de los tracks, hacia adelante, hacia atrás. Tenemos el prendido y apagado, tenemos dos salidas, una de ellas es la salida balanceada y la otra salida de jack 3.5 milímetros que vamos a utilizar con los audífonos normales. Ya dije algo, salida balanceada, sí, este equipo tiene salida balanceada, por lo tanto todos ustedes que ya tienen un audífono con posibilidad de cable balanceado o piensan comprar uno, este es un equipo que a través de la salida balanceada va a disfrutarse lo que voy a mencionar en este momento. Tiene doble DAC, eso es importantísimo para quienes nos importa la fidelidad de audio, en este caso de la marca Sabre. Por lo tanto tenemos dos procesadores de audio, tenemos dos DACs que nos van a dar una excelente fidelidad y un buen, buen sonido en este dispositivo. Vamos a hablar más del sonido en un momento, en un ratito, no se preocupen. Algo que también tenemos que mencionar es el almacenamiento. En este caso doble ranura micro SD en la parte del costado del equipo, el cual vamos a poder ingresar memorias de 256 GB cada una. Por lo tanto vamos a tener más de 500 GB de posibilidad de almacenamiento con este dispositivo. Algo que también debemos mencionar y que es algo que hace a este reproductor XDP-02U algo muy, muy, muy interesante es su Wi-Fi incorporado. Esto nos va a permitir conectar a diferentes servidores de música en la nube. En este caso podría ser Deezer o podrías también ser el aclamadísimo y el recomendado por nosotros Tidal y hacer que este equipo sea como un streamer a la hora de estar dentro de una cobertura Wi-Fi. Algo buenísimo en este equipo. Hago acá un paréntesis. Para todos aquellos que estén buscando utilizar la nube Tidal con una excelente performance para su sistema en casa, Hi-Fi o Home Theater de alta fielidad, este es un equipo que se va a unir bastante, bastante bien. Otra de las características que tiene este dispositivo es de que a través del Tidal, por ejemplo, tiene la reproducción nativa de los formatos MQA, que son los archivos máster o los archivos de mayor resolución que maneja la plataforma Tidal. Algo muy bueno a tomar en cuenta. Dentro también de la conectividad que tiene el dispositivo vamos a poder utilizar este equipo con nuestros audífonos Bluetooth. Sí, claro, ya muchos estarán diciendo ahí Bluetooth en un equipo de alta resolución. Bueno, viene bien cuando estamos de repente en el avión o haciendo ejercicios o cuando realmente queremos liberarnos de los cables. Por lo tanto, no debería ser la función principal por la cual se compra este equipo, pero tiene la posibilidad de conectividad Bluetooth. Así que, si los fabricantes de Pioneer pensaron en agregarlo y en darnos a todos nosotros esa función, ¿por qué no recibirla? Ahora viene lo bueno sobre su performance de sonido. Lo hemos probado y hemos quedado gratamente sorprendidos. Su calidad de sonido es impresionante. ¿Por qué? Porque muy al estilo de nosotros en AudioFile nos encantan los detalles, la claridad, la transparencia, un correcto diagrama o una correcta diagramación de la imagen del sonido. Excelente separación de instrumentos, muy buena dinámica entre frecuencias. Realmente estamos bastante contentos con el performance que logra este dispositivo. Para todos ustedes que buscan un reproductor con mucha nitidez, claridad, neutralidad, equilibrio, detalle, este es el equipo que van a ustedes a tener que tener en cuenta. Este es el equipo que les recomendamos. Su nivel de performance en ese sentir es impresionante. ¿Cómo no hablar también de la amplificación? Las especificaciones nos comentan que puede manejar, si no nos equivocamos, pueden revisarlo, puede que nos equivoquemos, pero si no me equivoco en las especificaciones técnicas menciona 600 ohmios. No creo que llegue a eso sinceramente, pero sí lo hemos probado con audífonos como por ejemplo el 1990 de Beyer Dynamic, que es un audífono de 250 ohmios. Y lo ha podido manejar bastante bien para un uso dentro de una oficina, dentro de casa, yo creo que lo ha hecho bastante, bastante bien. Y para un equipo de este tamaño y que pueda manejar un audífono de esa cantidad de ohmios, realmente nos impresiona muchísimo. Así que si tienes audífonos que son difíciles de manejar o deseas una excelente potencia sin distorsión, una excelente calidad de energía, de corriente en el nivel de amplificación, este equipo da la talla y posiblemente sea una de las cosas más importantes que resaltamos de este equipo reproductor Pioneer. Dentro de nuestras recomendaciones para ir terminando con el tema del performance de audio, es para las personas que desean mucha musicalidad. Por lo tanto, dentro de los géneros que podríamos recomendar para este equipo, podría ser un rock clásico, progresivo, un alternativo no tan, digamos, estridente, hablamos también que podríamos recomendar jazz, instrumentales, clásica, un metal sinfónico, un indie rock, etc. Un pop clásico, algo que tenga voces, instrumentos, realmente este equipo se destaca mucho, mucho, mucho en esos géneros musicales. Y no nos equivoquemos, también lo hemos probado con electrónica, lo hemos probado con metal más fuerte, con música un poco más comercial y realmente suena increíble. Pero recomendamos que si es que de los géneros mencionados anteriormente es algo de lo que en tu librería predomina, deberías considerar mucho este Pioneer XDP-02U. ¿Merece haberse ganado el premio EISA 2018 como el mejor reproductor del año? Creemos que definitivamente sí. Tiene las características físicas, el tamaño, las prestaciones como la memoria que puede alcanzar hasta más de 500 GB, el doble DAC, el Wi-Fi, la posibilidad de usarse como streamer, la posibilidad de dar un performance bastante audiófilo para una persona sumamente exigente, su nivel de amplificación maneja audífonos bastante demandantes, por lo tanto tenemos un reproductor ganador. ¿Estás interesado en llevarlo? Por favor, revísalo, porque te va a convenir y estamos seguros que si eres audiófilo y muy exigente, este es el reproductor que puede responder a tu necesidad. Ya disponible en la tienda, como sabrán, seguramente vamos a dejar el link en la descripción. Este ha sido el video de hoy, no se olviden de darle like al video, seguirnos, suscribirse al canal, ponerle la campanita para que puedan ustedes saber apenas subamos un video. Este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad, AudioFile y este servidor, Walter Agurto, será hasta una nueva oportunidad. Chao.